Meditación décimo octava El amor de Dios Considera que habiéndonos dado el eterno Padre a su mismo Hijo por mediador, por abogado cerca de él mismo y por víctima en satisfacción de nuestros pecados, nosotros no podemos ya desconfiar de alcanzar de Dios cualquiera gracia que le pidamos, valiéndonos del medio de un tal intercesor. ¿Cómo no nos donó con este Redentor todas las cosas? añade San Pablo. ¿Qué cosa nos negará ya Dios no habiéndonos negado a su Hijo? Ninguna de nuestras súplicas merece ser oída ni atendida del Señor, porque no somos dignos de gracias, si es de castigo por nuestros pecados. Pero ciertamente merece ser oído Jesucristo que intercede por nosotros y ofrece todos los padecimientos de su vida, su sangre y su muerte. No puede negar cosa alguna el Padre a un Hijo tan amado, que le ofreció un precio de infinito valor. Él es inocente y aunque paga a la Divina Justicia, es para satisfacer nuestras deudas. Y su satisfacción es infinitamente mayor que todos los pecados de los hombres. No sería justo que pereciese un pecador el cual se arrepiente de sus culpas y ofrece a Dios los méritos de Jesucristo, quien las ha satisfecho por él sobreabundantemente. Démosle pues gracias a Dios y esperemoslo todo en los méritos de Jesucristo. Aceptos y súplicas No, mi Dios y mi Padre, no puedo ya desconfiar de vuestra misericordia. No puedo temer que me neguéis el perdón de todas las ofensas que os he hecho y que no me deis todas las gracias que necesito para salvarme, cuando me habéis dado a vuestro Hijo a fin de que os lo ofrezca por mí. Vos, puntualmente, para perdonarme y hacerme merecedor de vuestras gracias, me lo habéis donado y me mandáis que os le ofrezca y que por sus méritos espere mi salvación. Yo os ofrezco, pues, los merecimientos de vuestro Hijo Jesús y por ellos espero la gracia que repare mi debilidad y todos los daños que me he acarreado con mis pecados. Me arrepiento, bondad infinita, de haberos ofendido. Yo os amo sobre todas las cosas y de hoy en adelante os prometo no amar a otro que a vos. Pero este es mi propósito, ¿de qué servirá si vos no me ayudáis? Por el amor de Jesucristo, dadme la santa perseverancia y vuestro amor. Dadme luz y fuerza para seguir en todo vuestra santa voluntad. Fiado en los méritos de vuestro Hijo, espero que me oigáis. María, madre y esperanza mía, también os suplico por amor del mismo Jesucristo que me alcancéis estas gracias. Madre mía, que escuchadme.